Bueno, ahí está el audio, la entrevista telefónica al fiscal Alejo Vera, confirma la existencia de este perfil de Facebook y que justamente... Solano López. Sí, y que esta tarde ya prácticamente noche esta cuenta fue bloqueada. Y que, repetimos otra vez esto, grave la situación, nos preocupa de sobremanera, ya lo decía el fiscal también en el audio, que tomen los recaudos las personas que están dentro de esos perfiles, las fotografías o las personas que están recibiendo las amenazas. Y hay que tener mucho cuidado con eso también, de repente alguien que quiera entrar en el grupo, interactuar con ellos, bueno, habría que tener, digamos, un panorama un poco más claro en relación a cómo se estaban utilizando estos perfiles. Si hay personas que de repente ya, bueno, socializaron con estos, con los miembros de estos grupos que se están manifestando a través de estas redes sociales. Hay algo importante que quiero agotar con relación al audio del fiscal... Alejo Vera. Alejo Vera. Él dijo difusión ideológica. O sea, el fiscal ya sabe de que existe ideología detrás. Sí. ¿Verdad? Entonces son pequeños elementos ya que están caracterizando a la amenaza. ¿Verdad? No es una delincuencia común, no es un terrorista común, no es un terrorista ideológico. Es un terrorista que tiene una intención política. No tiene una intención de enriquecerse, ¿verdad? Como son los otros tipos de delincuencia que quieren obtener dinero. Esto quieren cambiar el modelo de Estado. Entonces, por ahí hay que empezar. En todas las instituciones deben dejar de lado ese sentimiento egoísta muchas veces, ¿verdad? De querer llevarse o guardar la información. Porque la inteligencia a nivel nacional se está... Están trabajando en compartimentos estancos. La Fuerza Armada tiene su inteligencia, la policía tiene su inteligencia, la SENA tiene su inteligencia. ¿Verdad? Pero ellos no hacen un intercambio sincero de inteligencia. No comparten información. No comparten información. No cruzan información. Cada uno busca llevar al frente a su institución. Sí. Y ahí es donde necesita un elemento coordinador, un elemento superior coordinador, ¿verdad? Que sea que les obligue. Por eso una vez ya hablamos de que en Colombia, ¿cómo solucionaban el problema? Ellos tienen un solo Ministerio de la Defensa. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están subordinadas a ese Ministerio de la Defensa. Al Ministro de la Defensa. Nosotros tenemos un Ministro de la Defensa que no está en la cadena de mando y tenemos un Ministro del Interior que sí está en la cadena de mando. ¿Verdad? Y cada uno tiene una institución paralela. Cada uno actúa paralelamente. Y van allá en el terreno y quieren juntarse. Teniendo superiores diferentes. Y esa coordinación es muy difícil. Hay que poner una persona, ¿verdad? La unidad de mando y la unidad de comando tiene que ser única. ¿Y por qué cuesta tanto? Si nosotros acá estamos, usted general, no es la primera vez que está mencionando esto. Sí, porque es el error permanente que estamos viendo. Y claro, ¿por qué cuesta tanto crear una figura en donde por esa persona pase la coordinación central y no depender otra vez? Para ver qué dice el Ministro del Interior, qué dice el Ministro de Defensa, qué dice el Comandante de la Policía. En fin, pasa por 10, 15 personas. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que cuando se abre un teatro de defensa interna, es el propio comandante en jefe el comandante de las operaciones de defensa interna, como está ocurriendo ahora. Y delega, y dice, podrá, y se nos dice deberá, podrá delegar en un comandante, no la responsabilidad, el mando. La responsabilidad sigue siendo del comandante en jefe. Entonces, en operaciones de defensa interna, cuando se van a emplear elementos de combate de la Fuerza Armada internamente contra ciudadanos paraguayos, que desnaturaliza una parte de la misión de la Fuerza Armada, que es el control de la integridad territorial y de la defensa de las autoridades legítimamente constituidas. ¿Qué significa? Defender al Estado. Esas autoridades, cuando son atentadas por elementos externos, potencias externas, que van a hacer de que ese Estado deje de funcionar, o cuando ese Estado está siendo, esas autoridades están siendo atacadas en este caso, o pueden ser atacadas por elementos del EPP internamente, entonces ahí está la misión de las Fuerzas Armadas. Es una misión delicadísima, es la utilización de elementos de combate de tu propio pueblo, solventado por tu propio pueblo, contra tu propio pueblo.